En el acta de nacimiento, la batería había sido un par de cargas. Esta mañana se dio una manera de usar el arranque de la guerra. ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen semanal de Frontera e Info. Mi nombre es Yajair Escobedo y comenzamos con la información. Este lunes fueron arrestados tres hombres señalados como trabajadores de los taxis amarillos por una presunta agresión a un camión de la empresa Tiquetón. Según versiones, el camión iba escoltado por una unidad de la policía municipal cuando a bordo de un vehículo, sujetos lo agredieron con piedras. En otras noticias, un niño de cinco años resultó lesionado tras un ataque armado en la colonia Sánchez-Taguada, en donde falleció una persona. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche entre la calle Júpiter y Urano. Cerca de mil choferes de taxis libres se manifestaron en la Dirección de Vialidad y Transporte para exigir a las autoridades que infraccione a las unidades de Uber que no respeten el reglamento. Los taxistas llegaron con pancartas en mano que decían fuera Uber. 100 familias aceptaron ser desalojadas de los terrenos cercanos al fraccionamiento que casas en el Boulevard 2000, ya que comenzaban a construir sus hogares con tablas y cartón. La invasión comenzó hace aproximadamente dos meses con 300 familias. En los espectáculos, Miguel Mateo llegó a Tijuana el sábado pasado al audiorama del Museo Interactivo El Trompo, en donde reunió a cerca de 3.000 personas las que llevó a un viaje musical. Estas son las noticias hasta el momento de Frontera.info. Mi nombre es Yajair Escobedo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.